Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Solaris Barba, Miss Universo Panamá 2022. Solaris tiene una buena figura, pero falta tonificarla, sobre todo en la parte media. De hecho que Solaris sabe de pasarela, eso sí, le falta aún más. Ponerle más energía, fuerza, su toque personal y seguirse preparando en esta y otras áreas. Ah, también les sugiero que mantenga el paso en todo momento, no solo en la pasarela o el escenario, sino que ponga ese toque de reina de belleza a cada momento. Respecto a su arreglo personal, es una muchacha de volúmenes. Tiene un rostro precioso, como una Barbie latina, pero ella tiene que hacerlo resaltar aún más. Y los peinados, muy pegados, sin volumen y sin mucha gracia, no le van bien. Entonces le recomiendo las ondas grandes, las colas altas y demás. A la hora de vestir, les sugiero que siga llevando prendas entalladas que resalten su figura. Eso sí, que tenga mucho cuidado con las aberturas y el largo de las mismas, porque tiene que alargar sus piernas para así verse más estilizada y proporcional. Solaris tiene una muy buena forma de comunicar. Eso sí, les sugiero que se siga preparando al respecto, sobre todo explorando otras áreas, como el área lúdica, la del entretenimiento y similares. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes recordarles que reciclen, rehusen y reduzcan su consumo, además de plantar árboles y plantas, para cuidar a nuestro planeta. También los invito a la página en Facebook del Sumac Blog, a que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción. ¡Hasta un próximo video! ¡Bendiciones!